Tienen el boleto. La escuadra de Agroquerios Tintar se convirtió en el segundo equipo invitado a la serie final por el campeonato de la campaña 2018 de la Liga de Béisbol Clemente Grijalva Cota al vencer ayer 4-2 y eliminará los trigueros de El Carrizo. El Cotejo, un largo y peleado partido fue el que les tocó disfrutar a los aficionados en la casa de los trigueros de El Carrizo y el escenario sirvió de motivación al serpentinero Lemuel Mondaka para lucirse con un brillante trabajo y ser el actor principal de este logro de la escuadra del estero. Mondaka se apuntó la victoria con un trabajo por espacio de 8 entradas y 2 tercios con par de carreras, 3 hits, una base y 3 ponches con salvamento de Misael Mondaka. La derrota fue para Miguel Vázquez en una entrada y 2 tercios con 3 carreras, 2 hits, una base y un ponche. Inició Alfredo Ruiz con un trabajo de 7 entradas con una carrera, una base y 7 ponches. Terminó Juan Guerrero, las carreras, los ahora finalistas iniciaron su ataque con una carrera en la tercera ronda con cuadrangular solitario de Vinicio Sierra. Dos carreras más cayeron en el octavo capítulo remolcadas con oportuno y valioso imparable al jardín central del emergente Luis Ángel Arguelles anotando el emergente Kevin Mendíbil y Rafael Carmona. La cuarta carrera se registró en el noveno capítulo con imparable productor del también emergente José de Jesús Armenta. El Carrizo respondió con una en la tercera entrada anotada por José Rosario Leiva y la otra en la octava con globo de sacrificio productor de Fortino López. En lo mejor a la ofensiva, Luis Arguelles de 1 a 1, José de Jesús Armenta de 1 a 1 y Vinicio Sierra de 4 a 2 por los ganadores. Por los trigueros de El Carrizo, Roberto Ávila de 1 a 1, Fortino López de 4 a 1, al igual que Rosario Leiva. La final se inicia el domingo en el Estadio Daniel Ibarra de San Miguel. En esta nota, Clemente Grijalva Béisbol El Carrizo Juan José Ríos. El Carrizo Juan José Ríos.